muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vengo con una reflexión que me gustaría compartir con todos vosotros porque hablaba en un vídeo anterior en el que cubríamos esa reunión importantísima que tuvieron hace muy pocos días y amil bukele hugo pérez y mauricio cienfuegos bajo el césped de el estadio mágico gonzález en la que oficialmente ya se hizo entrega por decirlo de alguna manera el traspaso de poderes de que el cuscatlán el antiguo estadio de la selecta ahora los partidos se iban a disputar en este nuevo estadio o mejor dicho en el estadio remodelado de mágico gonzález y la reflexión amigos venía por un aspecto que para mí yo sinceramente creo que es importantísimo que es el tema estratégico para que podamos salvar al fútbol salvadoreño y entre todos sacarlo de ese hoyo en el que ahora mismo estamos encontrados y tenía que ver con una comparativa entre el modelo que ha realizado florentino pérez con el real madrid en su día y que ahora está llevando también bukele en el deporte salvadoreño cuando hablo de bukele evidentemente me refiero a los dos hermanos tanto a nadie el presidente del país como su hermano yamil el presidente del indés pero que creo que están adaptando parte del esquema que utilizó florentino con el real madrid y el estadio santiago bernabéu así que vamos a ver un fragmento donde daba unas pinceladas de esta reflexión y después lo ampliamos así que amigos por mi parte reiterar que sinceramente hay que darle los méritos a quien corresponde en esta ocasión haya mil bukele pero también todos sabemos que está detrás su hermano nadie bukele que se comprometieron a mejorar las infraestructuras y lo están consiguiendo y también yo creo que es un poco seguir el modelo que también ha empleado hace algunos años el real madrid en el que el estadio como muchos de vosotros sabréis ha sido reformado porque al final un estadio de primer nivel mundial aparte de que hace que el fútbol sea mucho más gustoso de jugar también lleva aparejados otros beneficios en el estadio santiago bernabéu por ejemplo lo que se va a hacer es que aparte del museo del real madrid se van a poder organizar muchísimos eventos desde conciertos etcétera etcétera restaurantes sitios de ocio y todo esto es sumamente positivo luego para la economía en este caso de un club con el real madrid pero si esto se aplica también en la selecta como va a ocurrir también con el estadio de mágico gonzález que va a tener el museo de jorge pues también son beneficios sumamente interesantes que van a hacer que tengamos muchísimos más recursos de cara al futuro lo primero en todo amigos me gustaría conocer vuestra opinión porque yo insisto para mí la planificación y la estrategia es fundamental y si tenemos una buena estrategia en el fútbol salvadoreño no me cabe ninguna duda de que vamos a ir para arriba en cuanto a objetivos ahora es verdad que se nos está echando un poco el tiempo encima tenemos ya esa fase de clasificación para el mundial de 2026 que va a empezar en muy poquitos meses y aunque es cierto que ya llevamos trabajando dos años con el plan luego pérez y que tenemos muchísimos jóvenes jóvenes prometedores llamando a la puerta de la selecta pero es ahora realmente cuando se va a disputar todo entonces me parece que la estrategia que tenemos es sinceramente buena sobre todo en lo que respecta a mejorar las infraestructuras deportivas para que así pueda florecer el talento y igual que ha hecho florentino con el real madrid el cuando llegó al conjunto blanco el estadio ni siquiera tenía capacidad para organizar una final de la champions no estaba catalogado recuerdo perfectamente amigos como un estadio ni de cinco estrellas de hecho tenía muchos problemas como que incluso las localidades no estaban todas no había asientos algunos espectadores tenían que estar de pie esto se fue transformando poco a poco esto también parece ser según he podido investigar en el cuscatland pero ahora ya evidentemente todo el mundo tiene su asiento asignado el estadio mejoró mucho en su día y ahora ya están acabando esa segunda fase de las mejoras para que el estadio sea considerado el mejor del mundo ahora esto también se está haciendo en el salvador obviamente no se puede comparar a una escala similar en cuanto a infraestructuras pero hemos mejorado estadios que estaban en malas condiciones y que ahora ya son bastante buenos y creo que esto es absolutamente fundamental y además amigos también otra para mí paralelismo bastante llamativo entre florentino y bukele ha sido siempre el tema de los violentos y también lo hemos avanzado en algún vídeo del canal el hecho de que florentino pérez se acabó decantando por eliminar a todos los aficionados ultras del real madrid los barras bravas como dirían en argentina ya no pueden entrar al estadio y ahora bukele también en el salvador está haciendo lo propio con las bandas violentas les está poniendo diques para que no puedan seguir con sus actos criminales dentro del país y esto es clave que haya seguridad ciudadana porque como siempre me gusta decir así es cuando emergen los talentos cuando los ciudadanos son libres de ir por la calle de no tener miedo de que alguien les vaya a saltar les vaya a robar les vaya a secuestrar le voy a hacer cualquier cosa pues los niños pueden estar en la calle jugando al fútbol pueden ir a entrenar en vez de estar en sus casas tratando de protegerse y creo que son pilares bastante positivos para que tanto la sociedad como el deporte y por supuestísimo el fútbol de el salvadoreño vaya hacia arriba la gran pregunta es nos va a dar tiempo a llegar al mundial de 2026 donde vamos a tener una oportunidad histórica porque ya están clasificados eeuu canadá y méxico y va a haber más plazas para lo con cada capaz pues ojalá yo estoy confiando en que sí en que va a ser posible que vamos a llegar a ese mundial vamos a tener que luchar contra selecciones muy fuertes como jamaica panamá costa rica ahora mismo también que está creciendo bastante guatemala honduras no va a ser nada fácil pero creo que tenemos argumentos futbolísticos que venimos haciendo las cosas bien aunque es cierto que ahora en estos últimos tiempos no nos están acompañando los resultados porque la selecta lleva bastante tiempo sin conseguir una victoria pero hay que insistir hay que continuar haciendo las cosas yo creo que de una manera correcta y más pronto que tarde estoy muy convencido de que van a llegar los resultados así que amigos sobre todo hoy es un día para el debate para la reflexión que opináis de esta estrategia que bukele le ha podido entre comillas copiar o adaptar a lo que hizo florentino pérez en su día con el real madrid evidentemente florentino otra cosa no pero es muy inteligente también tiene sus fallos tiene sus aciertos pero lo que yo creo que no hay ninguna duda es que ha conseguido llevar al real madrid a un nivel superior también es verdad que los recursos que tiene el real madrid tampoco se pueden comparar con los que hay en el salvador pero es una cuestión de ingenio nosotros con nuestros recursos vamos a hacer lo mejor que podamos vamos a adaptar ese plan a como podamos hacerlo y estoy sumamente convencido de que esos resultados van a ser bien visibles ya mismo así que amigos os leo en los comentarios os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta